Más información en Ahora Litoral, que nos llega desde el sur de la provincia. Sabina Melchieri está trabajando con una denuncia muy particular que de alguna manera se comunicó, se expuso en las últimas horas. Sabina, ¿cómo estás? Buen día para vos. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes también. Así es, una situación un tanto particular, llamativa, que tiene que ver con el caso de una mujer que fue denunciada por haber fotografiado a jóvenes estudiantes de un colegio secundario de aquí de Huelehuaychú, que se inquietaron ante notar que una mujer arriba del colectivo, previamente también en la parada, había interactuado con ellas, había estado sacándole fotografías. Bueno, realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría octava, pero para conocer más detalles acerca de esto, porque sabemos también que esta mujer dio las explicaciones pertinentes, vamos a conversar con el jefe departamental de policía, el comisario mayor César Primo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buen día a todos los televidentes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este caso? Esto es una causa que se inicia la semana pasada en comisaría octava, donde hay dos padres preocupados por una situación que le habían narrado sus hijos, de que en circunstancia de que ellos venían a la escuela que concurren acá en el centro de la ciudad, en una línea de colectivo, una señora les la fotografía así, bueno, preocupados. Ellos ponen en la narración, en la denuncia, ¿no es cierto?, se les da intervención a la fiscalía, quien dispone de una serie de medidas. Y esto fue el día miércoles a la noche, ya el día jueves, personal de la División de Investigaciones logró ubicar a la persona que aparece sindicada, es una vecina también de comisaría octava, de la zona sur acá de la ciudad. La entrevistan y esta situación es informada a la fiscalía. Lo que aduce esta señora es que ella se siente discriminada, los chicos se le burlan en cuanto a su vestimenta, su peinado. ¿En qué ambiente se encuentra con estos alumnos? Ella, lo que es en la parada de colectivo y en el transcurso, ¿no es cierto?, en el recorrido que hace la línea. ¿Eran estudiantes mujeres o varones, los fotografiadores? No, eran mujeres. ¿Los mujeres? Eran unas chicas, mujeres. Lo bueno es que estas jóvenes cuentan, eso es lo que hay que resaltar, destacar, te cuentan preocupados, ¿no es cierto?, por la situación vivida, a sus padres y ellos, bueno, acuden a la autoridad policial. Bueno, entonces, a ver, para hacer clases, esta mujer explicó que le sacaba fotografías porque se sentía discriminada, ¿no? ¿Ese fue el argumento? Sí, ese fue el argumento. Bueno, ahora ya está todo en manos de la fiscalía, donde, bueno, se han adquirido una serie de medidas. ¿Hay algo más, digamos, alguna circunstancia preocupante, más allá de las fotografías en sí, algún tipo de agresión o de cruce verbal que haya habido entre las partes, arriba del colectivo? No, no, bueno, fue eso nada más. Hubo un intercambio de palabras donde las chicas le recriminaban el porqué y, bueno, ella también había aducido las explicaciones también de por qué, para la redundancia, ¿no es cierto?, actuaba de esa manera. Le dijo lo mismo que manifestó aquí. Sí, 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 sí. Bueno, ya vuelvo a repetir, está todo en manos de fiscalía donde se han requerido una serie de medidas, ¿no? Bien, bien, ¿esta mujer es una mujer mayor, más o menos de qué edad? Sí, una señora mayor, más de 50 años y también, bueno, vuelvo a repetir, vive también en la zona sur acá de la ciudad. Bien. Bueno, ¿en manos de qué fiscalía está? El doctor Lucas Pascual es quien termina en la causa. Bueno, muy bien, muchas gracias. De paso, preguntarle el fin de semana largo en Golehuaychú. Un fin de semana tranquilo, donde hubo mucho turismo, teníamos una plaza del 80% de ocupación hotelera, pero por suerte se desarrolló dentro de los parámetros normales, ¿no?, en cuanto a materia de prevención. Gracias, muy amable. No, por favor. Comisario Mayor César Primo, entonces, con algunos detalles acerca de este hecho particular. Vale la pena resaltar, sí, la importancia de esto, de hacer la denuncia pertinente ante una situación que llama la atención, por el motivo que sea, en pos de salvaguardar la seguridad de todos los vecinos de la ciudad. Afortunadamente, esta situación ya está aclarada, digamos, en manos de la justicia, pero comenzó... Está en manos de la fiscalía, al menos. Sí. Perfecto. Gracias, Sabina, por la información desde allí. Hasta luego. Hasta luego.